La expresividad de las manos de Fidel Castro tomadas por el lente de varios artistas en 20 instantáneas conforman la exposición colectiva inaugurada en el memorial José Martí. Partiendo de que eso ha sido un rasgo muy singular en la presencia física del comandante en jefe y que ha tenido una repercusión simbólica grande, como se explicó aquí, a partir de todo lo que ha hecho él en la vida con sus manos. Desde guiar multitudes hasta firmar documentos muy importantes, hasta acariciar niños, coger un bate de pelota, es decir, sumarse a todo lo que su pueblo hacía. Catiusca Blanco, periodista e investigadora de su vida y obra, tuvo a su cargo las palabras inaugurales. Esta escultura forma parte de la colección permanente del memorial. Fue una donación que nos hizo un joven graduado de San Alejandro que se inspiró en la foto de Chile y por eso nos pareció que era muy importante. Primero se adaptaba muy bien al motivo y que era bueno que estuviera acomodándoles la bienvenida. El homenaje, a través de las instantáneas, que tienen el propósito de contar el bregar de Fidel desde los primeros años de la revolución hasta sus últimos días, está acompañado por el retrato al óleo que le dedicara el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Yo lo conocí en el año 55, cuando tenía 15 años, y conocerlo a él en el estudio de mi padre fue lo que me cambió la vida a mí. Esa fotografía fue un encuentro de nosotros. Cuando dio a nosotros era Liborio, Corda Corrales y yo. Fue un encuentro que tuvimos con Fidel, tuvimos varias horas hablando. Eso fue durante la conversación. La foto es rememorando aquellos momentos del año 61, próximos a la agresión a Playa Girón, y la que Fidel convoca al pueblo a marchar hacia la defensa de la patria. Los artistas Alberto Corda, Raúl Corrales, Osvaldo Salas, Roberto Salas, Liborio Noval, Raúl Abreu, Ismael Francisco, Roberto Chile y Alex Castro, quienes captaron momentos trascendentales de la vida del líder, unieron en esta exposición su obra para reflejar que, más allá de la palabra, Fidel también transmitió sus ideales con las manos. Lisset Márquez, Canal Cubano de Noticias.